¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del Mundial de Fútbol a un solo clic. Grupo H jornada número 3 y al tiempo se jugaba en un puesto para octavos de final Colombia y Senegal. Un empate en dicho compromiso y una derrota de Japón ante Polonia que sentía la obligación de ganar un partido en el Mundial significaría la marcha de los nipones. En el Volgogrado Arena la expectativa crecía a medida que la hora se acercaba y así lo vivieron los aficionados. Japón llegó al último partido demostrando que tenía con qué pasar a los octavos de final. La victoria ante Colombia en primera fecha y el empate frente a Senegal en la segunda jornada animaban al equipo a conseguir un resultado positivo en su último encuentro de primera ronda para avanzar a la siguiente fase. Al frente tenían a Polonia que llegó con dos derrotas y cinco goles en contra. El equipo del grupo que arribó con más pergaminos al Mundial fue el primer eliminado pero confiaba en demostrar su juego en el último partido. Robert Lewandowski, su jugador estrella, no había marcado ni un solo gol y esperaba estampar su huella ante los japoneses. Japón entró a la cancha con un 4-2-3-1. Un debutante en Rusia 2018 para la zona defensiva en la titular Otaro Yamaguchi que solo había jugado 10 minutos frente a Colombia y además de ellos los cuatro de adelante fueron titulares por primera vez en Rusia 2018. Seis cambios en total. Polonia por su parte entró con una propuesta más ofensiva. 3-4-3 y con el debut del defensor central Kamil Glick que hasta ahora no había podido jugar por lesión. Tras el primer tiempo el 0-0 no se movió en el marcador y mientras tanto en el Samar Arena también Colombia y Senegal empataban sin goles. Japón logró rematar tres veces al arco durante los primeros 45 mientras que Polonia apenas en una ocasión. Si quieres ver los goles de este y demás partidos de Rusia 2018 te invitamos a verlos en nuestro Instagram Gol de Hoy Oficial ya que por motivos de copyright no es posible subirlos acá. Es todo por ahora no olvides suscribirte y hacer clic en la campana gris si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mundial de fútbol. Hasta la próxima.